Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y el día de hoy me encuentro en un nublado París, pero de todas formas es París y ha llegado el momento de hablar de aquellas cosas que hay que evitar como viajeros, esos errores comunes que de pronto nos pueden quitar tiempo y dinero durante nuestro viaje así que aquí comencemos con el video Si es la primera vez que ves uno de mis videos de errores de viaje en Te Explico básicamente son videos que hago de distintos lugares del mundo que son populares y donde como viajeros de pronto cometemos algunos errores que nos pueden costar tiempo o dinero es información práctica para que tu viaje salga de lo mejor y de esto se trata únicamente nunca es hablar mal de un destino ni decirles que no vengan, simplemente que vengan bien preparados dicho esto comienzo con los errores frecuentes de París y bueno creo que uno muy popular es venir con demasiadas expectativas y es que el cine y la televisión nos han vendido este destino como prácticamente perfecto y por supuesto que como cualquier gran ciudad del mundo va a tener áreas más bonitas que otras va a tener cosas que quizá no nos gusten y bueno traerlo tan idealizado puede terminar siendo un error porque podría llegar a decepcionarnos la experiencia así que creo que ser muy realistas al momento de organizar nuestro viaje y de traer nuestras expectativas nos va a ayudar a poder disfrutar mucho más al momento que lleguemos error 2 es no venir con suficiente dinero y no les voy a decir que tienen que venir con presupuesto de ricos ni nada por el estilo puedes venir como mochilero con un presupuesto muy limitado o venir con un presupuesto de lujo eso no importa lo que trato de decirles es que a diferencia de otros destinos del mundo aquí vas a terminar pagando mucho más por ciertas cosas como el hospedaje o los alimentos es de esta forma que si por ejemplo tú como mochilero que te quedas en un hostal puedes en alguna ciudad europea de europa del este estar pagando 5 euros por alojarte en un hostal que sea de una buena calidad de pronto aquí esto se te puede elevar a 45 o 50 euros por tener servicios similares y lo mismo va a ocurrir para aquellos que prefieren hoteles con buena relación calidad precio bueno eso sin duda se paga mucho más en este destino y creo que es bueno venir mentalizado a que aquí se te va a ir quizá en un eurotrip más de tu presupuesto pero al final en un destino como París va a terminar valiendo la pena porque ya tuviste la experiencia y decidirás si la repites o es única vez en la vida y así como les digo de traer demasiadas expectativas de París creo que otro error sería de pronto traer muchos prejuicios que es algo también muy frecuente cada vez que digo que estoy en Francia me escriben seguidores diciendo que si de verdad son tan groseros como se dice si les molesta tanto que les hables en inglés que es mejor únicamente utilizar el español si no hablas francés y bueno creo que de pronto quitarte todas esas ideas y llegar a hacerte tu propio criterio tu propia experiencia de viaje es ideal de verdad que los prejuicios no van a ayudar y si bien si podemos encontrar gente que puede entrar en esos estereotipos definitivamente no van a ser todas las personas y justamente esto me lleva a otro error muy frecuente y una pregunta que me hacen muchísimo y es si solamente puedes viajar a París o a Francia en general hablando francés y por supuesto que no yo no hablo nada de francés y he venido en varias ocasiones y no he tenido mayor problema y es que en las áreas turísticas, en hoteles, en restaurantes que están justamente en zonas turísticas definitivamente vas a encontrar quien te hable inglés y yo no he tenido dificultad en que se refieran a mí en este idioma o si bien no lo hablan en francés me hagan señas, me intenten explicar saquen el celular para revisar en Google qué significa una palabra y me lo muestren así que yo sin problema me he podido mover en ese sentido también en el tema de transporte París es una ciudad que está perfectamente bien conectada que funciona muy bien y por lo tanto no necesitas hablar el idioma para comprender cómo moverte y con simplemente una aplicación de mapas como podría ser Google Maps puedes saber cómo realizar tus trayectos e irte moviendo sin tener problema y sin hablar ni una palabra de francés un error más es sin duda no planear muy bien tu llegada y salida de esta ciudad y es que hay varios aeropuertos, varias estaciones de tren y de autobuses y es importante que investigues a cuál vas a llegar y es que por ejemplo es muy común desde Europa encontrar vuelos realmente baratos pero muchas veces se trata de aerolíneas de bajo costo que llegan al aeropuerto que se encuentra fuera de la ciudad y el tiempo y costo que te puede llevar el llegar allá a París como tal igual no termine valiendo tanto la pena y entonces creo que esas son de las cosas que es importante que verifiquemos París cuenta con tres aeropuertos es importante ver las distancias, los distintos medios de transporte que podríamos llegar a utilizar y sobre eso decidir cuál es el mejor para el tipo de viaje que estamos buscando a mí muy constantemente me preguntan qué aeropuerto recomiendo para llegar y realmente quitando el que les digo que está a las afueras Charles de Gaulle o también el de Orly se me hacen buenas alternativas son mucho más cercanos y con más alternativas de transporte y de hecho también con distintos presupuestos que pueden ser para todos los viajeros un error más, el alojamiento muchos viajeros me escriben diciendo que ellos quieren quedarse en el centro de París junto a la Torre Eiffel, junto al Arco del Triunfo, en Campos Felicios y bueno, claro que si no hemos venido estos van a ser nuestros grandes referentes y a todos nos gusta estar cerca de los grandes atractivos cuando vamos de turistas a una ciudad sin embargo en destinos como París que son tan costosos y que son tan grandes de pronto querer estar en una sola área o cerca de un solo atractivo termina no valiendo tanto la pena sobre todo cuando tu presupuesto no es ilimitado si es tu sueño estar frente a la Torre Eiffel y quieres tener esa experiencia y pagarlo es totalmente válido pero me estoy refiriendo a que si únicamente vienes como viajero a explorar la ciudad y solamente estás buscando dónde estar bien ubicado hay muchas más áreas que junto a estos atractivos lo que sí me parece esencial en París es buscar un alojamiento cerca de un metro esto te va a ayudar muchísimo para poderte estar moviendo por los distintos sitios sin tener problemas y para los que me preguntan dónde me alojo yo bueno, ya saben que en mi sitio web en munducos.com diagonal donde hospedarse es una sección donde voy describiendo distintas áreas de la ciudad donde te puedes quedar así como alojamientos donde yo me he quedado y me ha ido bien en cuanto a las atracciones definitivamente no cometas el error de no preparar el viaje y simplemente llegar a ver qué puedes ver porque quizá no veas nada y es que ya desde hace años teníamos el tema con París que es tan popular que si no reservabas las atracciones podías quedarte fuera o pasar mucho tiempo afuera haciendo filas para las paquillas y luego el ingreso es de esta forma que tener ya planeado tu día y las reservas previas te puede ayudar muchísimo a optimizar y más actualmente que los aforos son limitados yo entiendo que a muchos les da miedo reservar porque todo es tan modificable que si de pronto no te dejan entrar al país si pasa algo pero aquí nada más revisen que justamente tengan políticas de cancelación les pongo por ejemplo yo compré mis entradas para Disneyland París y simplemente me llegó un correo donde decía que tenía hasta 5 días antes de la fecha para cancelarla si no iba a ir a asistir y me reembolsaban y como esto vamos a encontrar muchas políticas por el estilo porque justamente las mismas atracciones saben que son tiempos complicados y para quienes quieran saber dónde pueden reservar de manera segura y con políticas de cancelación les voy a dejar en comentario destacado y en descripción del vídeo links para que puedan reservar todas las atracciones de la forma más segura y sobre Disneyland París me preguntan si sería un error perdérselo o más bien ir y aquí dependerá de muchos factores y es que si no conoces ninguno de los parques no tienes posibilidad de ir fácilmente a los que se encuentran en Estados Unidos o viajas con niños visitar estos parques puede ser buena idea mientras que si no entras en ninguno de los puntos anteriores si es tu primera visita a París quizá prefieras enfocarte en los atractivos de este destino y ya que hablamos de atracciones también un consejo que siempre les doy es que por lo menos hagan un tour por la ciudad porque les va a ayudar a entender muchísimo más lo que están viendo y de verdad que cambia toda la percepción del viaje es de esta forma que si su presupuesto no da para alguno que sea de paga también tenemos la alternativa de los gratuitos que se realizan por distintas áreas de París y por ejemplo está el que se hace en el barrio de Montmartre en el barrio artístico y bohemio también por otro lado está el que se realiza en el barrio latino justamente donde me encuentro en los jardines de Luxemburgo es uno de los puntos que se visita en el que se hace en esta área y bueno así vamos a encontrar diferentes también dentro de los mismos links que siempre les dejo en mi sitio web bueno también les voy a poner estos para quienes quieran reservar su lugar en alguno de estos tours un error más tiene que ver caer con estafas o robos típicas para turistas y es que al ser París un destino tan visitado pues también va a tener a muchas personas que busquen aprovecharse de los viajeros así que aquí les hago un recuento de las más comunes en esta ciudad una que me ha pasado varias veces cerca del arco del triunfo es que se acercan personas a pedirte que firmes por una causa benéfica la que quieran niños que tienen hambre niños huérfanos, niños con cáncer, el fin de la guerra la causa puede ser la que sea les van a decir que nada más necesitan su firma pero al momento que firmen les van a pedir una donación y justamente les van a decir que la anterior a ustedes dio 100 euros o una cantidad altísima y con eso comienzan a presionarlos así que no les den la firma simplemente aléjense de estas personas otra también muy común y esto ocurre cuando va subiendo hacia el sagrado corazón es personas que te agarran la mano simplemente porque la traes suelta y te comienzan a hacer una pulserita para que también pues se las compres al final y de esta forma como ya tienen tu mano te presionan en que no te puedas ir y eso también es muy común aquí en París y por supuesto también está el tema de los robos pero específicamente los carteristas abundan en París sobre todo en las bocas del metro ya en los trayectos de metro como tal cuando se juntan multitudes aprovechan esos momentos mucha gente cree que trayendo la cangurera es lo ideal porque así está tu dinero protegido pero no termina siendo el mejor método porque también ya están muy preparados para quitarlos de esta manera así que simplemente es ser muy cuidadoso no ir distraído con el celular y sobre todo cuando vas a entrar al metro ya tener muy resguardadas tus cosas sería ideal y sobre todo también que no te distraigas cuando estás comprando los boletos en la máquina del metro porque también aprovechan justamente que estás distraído tanto en estaciones de tren como de metro si vas acompañado de alguien más pues lo ideal es que solamente una persona realice la compra que ya tenga la tarjeta en la mano y otra resguarde las cosas y si como yo viene solo bueno estar muy al pendiente de tus cosas porque es lo que queda pero sí mucho cuidado con los carteristas en cuanto al transporte otro error sería no quererte mover en transporte público por miedo porque si de pronto decides moverte en automóvil a través de taxis o taxis por aplicación porque simplemente es lo que quieres por comodidad porque traes mucho equipaje o lo que sea también me parece 100% válido pero a veces me encuentro con viajeros que lo hacen únicamente porque creen que es muy complicado comenzar a utilizar el transporte público y la realidad es que en París es muy sencillo ya les decía que aplicaciones como Google Maps pones de qué punto a qué punto quieres ir y te van diciendo incluso en tiempo real cuáles son los horarios a los cuales va a salir el tren, el metro o el autobús porque también muchas veces queremos movernos 100% en metro como viajeros pero los autobuses suelen conectar muy bien ciertas rutas en París me ha tocado que algunas son mucho más cómodas hacerlas en el autobús y además tienes la ventaja de que sí puedes ir viendo la ciudad y no estás nada más encerrado en un túnel en la mayoría de las estaciones así que también por eso no descarten de todo el autobús en un destino como París Otros errores frecuentes que tienen que ver con el transporte es uno no validar tu boletito cuando se trata del metro bueno necesitamos pasarlo para que se abran las puertas pero en los autobuses nosotros tenemos que buscar la máquina en la cual se valida o de otra forma no tiene valor y en caso de que te toque una revisión sería como si no hubieras pagado y te van a multar y justamente lo mismo tiene que ver con que no lo pierdas y lo tengas hasta que finalices tu trayecto y hayas terminado todos los transbordos porque si no ocurriría exactamente lo mismo estarías viajando sin un boleto que compruebe que pagaste y por lo tanto te pueden multar e importante existe un pase navigo que te permite ir en todo el transporte público de París de manera ilimitada y si compras el que te cubre las cinco zonas incluso podrías utilizarlo para ir atractivos como Versalles, Disneyland París y también al aeropuerto el costo con la emisión de la tarjeta es de menos de 30 euros y bueno espero que esta información les haya servido se los digo lo hago de distintos destinos del mundo para que tengan información práctica que les ayude a optimizar su tiempo y su dinero recuerden que de eso se trata munducos no de que me vean viajar sino de que tengan la información para que ustedes puedan viajar y les salga de lo mejor así que también en mis redes sociales van a encontrar más información me encuentran en todas como munducos y por supuesto también estoy en TikTok con videos cortos y para los que no estén todavía en esta red social aquí les dejo el TikTok del día París en un solo día primero dirígete hacia la Torre Eiffel en caso de que te interese subir es importante que previamente hayas comprado tu ticket para evitar el tiempo en las filas puedes usar metro o autobús público para moverte a la siguiente parada el Arco del Triunfo toma tu tiempo para disfrutar de campos helicios y seguir tu camino esta vez hacia el Jardín de Tullerías para posteriormente llegar al Museo de Loop caminando este recorrido lo realizarás en menos de una hora mientras que si utilizas transporte público utilizarías 15 minutos nada más dependiendo de tus intereses quedará ingresar o no al museo pero sin importar lo que elijas al salir no te pierdas visitar Notre Dame que está ubicado únicamente a 18 minutos caminando por supuesto que París no es una ciudad para conocer en un solo día sin embargo esta ruta es para esas escalas largas donde no tienes muy claro cómo aprovechar tu tiempo